¿Qué es la sociedad de San Luis Potosí? Y una página, pues es hoy un mecanismo actual, vigente, que permite que cualquiera que desea obtener la información, pues pueda entrar, pueda consultarla y ver el tema de los pasivos y de cómo se están aplicando los recursos. Y ahí está la problemática financiera, sin ocultarla, sino por el contrario, ponerla del conocimiento de la sociedad. ¿Se seguirá con este método? ¿El pago de aguinaldos y trabajadores funcionarios? Mira, no, yo quisiera ser enfático. Es claro que tenemos una dificultad, pero para nosotros una prioridad institucional, pues tiene que ver con el pago a los trabajadores. Ayer lo comentaba con personas que solicitaban diversos apoyos.